Aparte que fue una sorpresa que de la nada pareciera que Panamá tenía que tomar esa serie del Caribe para agregarla aquí en nuestro país, en el Rotkaru. Y luego el desempeño que tuvo el equipo y más hoy conociendo las condiciones bajo las cuales estaba participando Panamá como invitada y todo lo que eso iba a significar al final y que muchos no pensaban que iban a estar disputando la final y al final siendo los campeones. Así que felicitarlos por eso, por luchar igual, trabajar de cualquier manera, por estar ahí presente y por supuesto a la afición panameña. Porque decíamos, veníamos de la JMJ, decía Ronnie, donde Panamá obviamente organizó, estaba en boca de todo el mundo durante toda esa semana, éramos noticia. Y en esta serie del Caribe el que ha visto cualquier noticiero internacional de deportes, cadenas internacionales, saben que se la han pasado toda la semana también hablando de Panamá. Y cuando vemos esas escenas de las tribunas, con las banderas, con los panameños... Creo que vendieron todas las botacas. Yo creo que las vendieron todas. En casi todas las tomas pareciera que sí. Cabe nadie ahí. Entonces también ver que esas imágenes están circulando alrededor del mundo, obviamente también llena de orgullo. Felicitar al equipo, felicitar a los organizadores y felicitar al público panameño. Porque el panameño en los últimos tiempos cada vez, cualquier cosa que sea Panamá, y hay que reunirnos y hay que demostrar que somos panameños, la gente está ahí. Oye, yo tengo un temor, María, y lo comparto antes de darle la participación al señor Da Silva, porque todo parece indicar que la final iba a ser Venezuela-Panamá. Yo decía, acá nos vamos a matar. Sí, sí, sí. Aquí sí nos vamos a matar. Y yo lo decía, no a matar, que nos vamos a matar. Pero sí de que sí va a haber, o sea, tal vez vamos a exteriorizar de que venga un ejemplo que puede pasar. Un venezolano con todo su derecho nos pase la bandera en nuestra cara, la de ellos. Yo en un panameño tal vez, yo lo tolero porque somos hermanos, o sea, yo no veo nada de malo. Probablemente un panameño que no lo va a tolerar, y más con unas cuatro o cinco cervezas encima, y se iba a formar un arroz con mango. Pero Cuba, Nación tranquila, fueron sus cubanos al partido, pero si hubiese sido la final Venezuela-Panamá, colapsa, colapsa todo. De verdad que hubiese sido un desmadre, entrar y luego dentro. Si mire cómo llenó, de verdad que me acabo de impresionar, yo no había visto las imágenes realmente de la butaca. Impresionante. Le doy un consejo humildemente a la Federación Panameña de Béisbol, de que muchos de los aficionados que estaban ahí tenían el suéter de la selección de fútbol. Claro. Entonces, vayan buscando algún tipo de identidad, o sea, hay, pero vayan buscando algún tipo de identidad para este torneo, para que la gente vaya con la camiseta de béisbol. Buenas noches, señor Rosilva. Buenas noches, Ronnie, buenas noches, compañeros. Hay una razón, el béisbol venía recibiendo golpes. Las últimas camisetas de selecciones, vimos un mundial acá que ganó Holanda, vimos un clasificatorio que, como bien dijo Ronnie, Brasil nos clasificó, después de ir dos veces invitado, clasificó Brasil acá. Después vino Colombia, clasificó acá. Entonces, la camiseta de la selección de fútbol, como que había agarrado un poco más de auge, y lo que sucedió en el día de hoy, realmente histórico, no lo ganábamos desde 1950. Y en 1950, te pones a ver el roster, lo decía muy bien Ericko Espino, prácticamente solo dos panameños, era un equipo norteamericano. Entonces, este equipo, quitando los nicaragüenses, había unos dominicanos, había también un lanzador cubano, es prácticamente panameños y una camada joven de panameños. Ver el hijo de Rodrigo Orozco, el último out en el centerfield. Rodrigo Orozco, impresionante. Y yo tengo una anécdota, el lunes estábamos en la conferencia de prensa de Mariano Rivera, que hizo el lanzamiento de honor de esta serie del Caribe 2019, y jugaba Dominicana y Puerto Rico. Y estábamos en el palco de prensa, y estaba yo en el medio, y el puertorriqueño le dice al dominicano, bueno, papá, esta es la final adelantada, así que ya tú sabes. Y yo me siento, bueno, y ese era el sentimiento del lunes. Nosotros estamos invitados, somos la Cenicienta, Puerto Rico, actual bicampeón en nuestro grupo, Dominicana, con muchos ex grandelíos, nosotros no tenemos nada que hacer en esta fiesta. Ojalá tengamos un buen nivel, una buena participación. Y no, 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 ¿qué? Y mientras se van dando los días, los jugadores panameños sacaron la casta impresionante, lo que lanzó el chiricano Harold Araúz, lo que mostró Gerald Chin, Alencordo hace realmente... Alencordo. Y el relevo de Corpa. Hay que exarcarse el sombrero. El relevo de Corpa. Corpa dijo el día, en la mañana de hoy, le decía a Enrique Rojas, para mí esto es más importante jugar en Panamá una final de serie del Caribe que las finales que jugué con los Colorado Rockies en una serie mundial de béisbol. ¡Wow! Son palabras mayores. Y fue una serie mundial. Sí, fue, claro. Claro, en su mejor momento, el cerrador. 2007 contra Boston. Impresionante lo que vimos hoy en el Road Caru. Ojalá que esto sirva para darle ese empuje al béisbol profesional y que en los próximos años ya veamos a Panamá, siendo ya partícipe y no invitado en este torneo. No invitado. ¡Gracias! ¡Gracias!